Ella es una niña huancaína que fue seleccionada para viajar a la NASA. ¡Huancaio, se va a la NASA! Liz Quispe Santos, presidenta de la Fundación Sheis, reveló esta gran noticia a una de las escogidas para vivir esta inolvidable experiencia. Ha sido seleccionada entre una de estas dos, tres niñas que se van a ir a la NASA, Dafne. ¡Woo! ¡Se va a la NASA, Dafne! ¿Cómo lo sientes? Bueno, quiero agradecer primero a Dios que ha dado la gran oportunidad de estar aquí y agradecerle a mis papás por brindarme el apoyo y agradecerle a ustedes. Y voy a estar infinitamente agradeciéndome a ustedes porque me están dando esta oportunidad de vivir una gran experiencia y aprender que puedes tener nuevos optimizajes. Daphne encontró una convocatoria en internet, pasó entrevistas y evaluaciones, destacando su talento y ganas de aprender Yo veía a Liz Quispe en las entrevistas que tenía y yo siempre decía un sueño grande conocerla Y pues también en las entrevistas yo la veía y yo siempre decía que ella es una mujer grande que ha podido cambiar, ha podido llevar en alto la igualdad de género ¿Sabías que Liz es de Huancayo? Sí, porque en la entrevista yo me presenté diciendo que era de Huancayo y pues cuando ella mencionó lo de Huancayo yo me emocioné porque es una gran mujer que ha logrado hacer historia Y pues el hecho de que diga que es Huancayo es mucho, sí, y pues no me imaginaba que iba a llegar a mi casa Porque incluso tuve una gran desesperación que le dije a mi mamá para inscribirme en Chase Virtual Porque siempre cuando vi la página de Chase pues fue un sueño, dije tengo que formar parte de ese programa Y pues a mi mamá le dije para inscribirme si es que no entraba Chase para ir a la NASA, Chase Virtual Y pues mi mamá me dijo que esperara, que puede tomar un tiempo y pues aquí estoy Dafne Morales Carguamaca, escolar huancayina, de 12 años, perteneciente al colegio Nuestra Señora del Rosario Recibió la feliz noticia de ser una de las 28 seleccionadas para viajar a la NASA gracias a la fundación Chase Astronauta Pues es grande tener este sueño, es increíble la verdad Porque pues es un gran sueño y también es una gran fundación que está apoyando a muchas niñas para lograr ese sueño Porque pues algunas como yo no tenemos a veces la oportunidad de poder lograrlo Pero con este nuevo proyecto que están haciendo es real, o sea es realizable Y pues decirle a todas las niñas que los sueños se cumplen y que si ellas quieren, lo quieren de verdad, lo van a lograr Yo quiero ser astronauta, quiero formar parte de la NASA y representar a las mujeres Quiero decirles a todas las niñas que los sueños sí se cumplen, solo hace falta mucho esfuerzo Resaltó Dafne Morales Su niña va a formar parte de una tripulación hacia la NASA Bueno, primero dar gracias a Dios, muy emocionado, una lección que mi hija me ha dado Los sueños se cumplen, todos tenemos sueños y hay veces por muchas cosas, por responsabilidades dejamos tal vez de lado Pero bueno, mire, una gran emoción, los sueños se cumplen y muy emocionado No pensaba en esta sorpresa En realidad mi hijita todos los días me decía que sí, que sí, que sí, que sí Y entonces tanto pensarlo yo creo que se hizo realidad Y bueno, hay que mentalizarse y siempre poner de parte nuestra también para que los sueños sean realidad Por su parte, Liz Quispe Santos, directora de la Fundación Sheis Astronauta Dijo que este 2023 son 12 niñas de 11 a 16 años provenientes de colegios estatales que ya trabajan proyectos de ciencia y tecnología Tenemos una organización latinoamericana que tiene presencia en Colombia, Ecuador, República Dominicana y por supuesto Perú El año pasado viajaron 14 niñas peruanas y este año son 12 las seleccionadas, todas de colegios estatales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!